Y ahora últimamente ya las personas ya los usuarios ya están aprendiendo un poco ya no hay tantas peleas como antes con los usuarios los particulares ya nos dan más pasos con referente a los compañeros porque en el entorno ya tú sabes que son varios son más bar hombres me ha ido bastante bien seis años pero ahora qué pensaba cómo veía el escenario detrás de un volante la verdad nunca lo pensé jamás pensé esto yo creo que tienen como año y pico o iban para dos años ya la empresa funcionando y ganaba aquí va a ganar más que donde estaba y la verdad a mí toda la vida me ha gustado manejar también me llamaba la la verdad también me llamaba la atención manejar siempre me llamó la atención y bastante bien es un trabajo que para mucho he visto como que sólo lo debe realizar un hombre usted que está en un volante diariamente se sienta en en este vehículo no 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 nosotros podemos nosotros somos capaces las mujeres somos capaces de realizar cualquier trabajo que realice el hombre cualquiera qué cosa pienso usted o que le viene a la mente al hablar de equidad de género igualdad hay que tener igualdad para todo con la mujer y el hombre no solamente tiene que ser como te explico por el hecho de ser hombres el que puedes realizar algún trabajo x y dedicarse a esta labor si sería discriminada en si sería vista mal mujeres que conducen autobuses son son gay y demás digo no lo pensé pero si somos bastante señaladas señaladas pero eso no tener más paciencia de la que tenía antes de verdad porque aquí que esperas que te sientas aquí tienes que tener como te digo untarte de paciencia ah 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 ah